Chisco Que... Bueno, que esta semana no puedo venir a grabarte lo del vídeo del octavo aniversario Oye, que llevo aquí esperando desde las 12 cuando vas a venir a hacer el vídeo A ver Chisco, sabes que estoy en paro y tengo cosas que hacer ¿Cómo que no puedes? Bueno, esta semana tengo que ir a sellar el paro Tú sabes que todas mis energías las centro en ir a sellar el paro No se me puede escapar esta semana, no se me puede... No puedo venir a hacerte el vídeo del octavo aniversario de S.S.Volter Además, yo soy más del velero, ya lo sabes Quedamos por hacer un vídeo para la fiesta del día 11 Claro, el sábado Yo ya sé que el nuevo movimiento del 15M nació en S.Volter Han sido 8 años de putos perroflautas dando vueltas por aquí ¿Pero qué dices tío? ¿Por unas salpicaduras de S.M. te vas a poner tú así? Pues si la gente se lo pasa bien, si entras a los baños a hacer lo que tiene que hacer Con sus novias, sus amigas, sus ligas y yo qué quieres que te diga Esto es una fiesta No te voy a montar el vídeo Chisco No te voy a montar ningún puto vídeo Mira tío, como no vengas a hacerme el vídeo, te juro que te mato, eh No, no, tienes que venir a hacerme el vídeo y me cago en la hostia que... Me estás diciendo que vais a dar cerveza gratis y pan boli gratis Durante la primera hora de la fiesta en S.Volter El 11 de junio del octavo aniversario Tío, deja ya de chupar cámara, si el vídeo es de S.Volter y yo soy el de S.Volter, graba a mí, hablando a mí Deja de, cada vez que yo digo algo me cortas, no luego no lo pones en los vídeos ¡Oye! El tiempo creo que ha dado lluvia para ese día, eh, lluvia dorada, eh, o sea que... ¿Tú crees que me volverán a llamar de la gremia de sangre para seguir digitalizando la basura de la ficción balear? Yo creo que tú no vas a volver a trabajar digitalizando nunca más Es más, no vas a volver a trabajar Chicos, si esto sale bien, si este vídeo sale bien, el año que viene tú estás colocado ahí, en la IB3 Comiendo en el coño a John Monse y de cefata ahí en un programa de sesión de Rosa de Lima con Paquita Tomás Es una fiesta de aniversario, son 8 años ya en S.Volter Sí, 8 años Exactamente, y vamos a celebrarlo Dedícate a eso, tú deja bien claro los datos Sábado 11 de junio, a partir de las 8 de la tarde, hacemos fiesta, pan boli, cerveza gratis Luego va a haber unos conciertillos y tal Y a partir de las 11 de la noche pues empieza la fiesta grande Con el mismo DJ, con el Mr. Chal este que pincha pachanga, que tanto le gusta a la gente ¿Por qué no vas a hacer el vídeo? Tienes que hacerme el vídeo Sin ti no, vamos, que no hay fiesta Te lo he dicho Chisco, esta semana tengo que ir a sellar el pano El pano